¡Combate! Ok, perfecto, estamos de vuelta con más de Combate. Karina. Cuéntanos, señor Lavos, ¿con qué seguimos? Seguimos con Péndu Loco. Y Azules versus Naranjo. ¡Combate! Péndu Karina debería de llamarse. Ok, perfecto. Arráncan los naranjas en el péndulo. Y tenemos a Jonathan Ezequiel González. Jagon, por el otro lado, Azudete, Pepe Tola. Se enfrentan a los Azules, arranca el rifle de Pedernales. Tratando de esquivar la mayor cantidad de golpes posible. Arrancamos a la una. A las dos. A las tres. ¡Combate! Ay, qué divertido estos juegos acuáticos. Vamos a ver. Dos. Tres. Tres. Ese, John Alex. Ok, perfecto. Continuamos ahora con el siguiente Azules. Y el siguiente Azules. El León del Valle. Y el siguiente Naranja. Un Naranja. Jorge. Vamos, Jorjito. Es. Jorge. Ese man se cayó antes de tiempo. Se cayó antes de tiempo. A ver, a ver, chicos, por favor. Ustedes no saben que Jorge lo hizo a propósito para mojarse. Es verdad, es verdad. Una estrategia de él. Que juega mejor mojado. Arrancamos a la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Uno. Dos. Tres. Combate. En el primer brinco se quedó con las rodillas pegadas a eso. Eso no vale. Tiene que caer con los pies. Cállate, mierda. Oye, Luna, ya me tenés casado. Ya es maravilloso. Estoy perfecto. Tenemos ahora a Stephanie Carolina Ronquillo Naranjo. A la cuenta de uno, dos, tres Combate Tetita se mete con gorra y todo Y Winnie Se cayó antes de que le den una sola a María Tetita Winnie Qué linda pareja, como dice Pequito Tola Va el señor Juan de León del Valle Ayudando a Winnie Qué le pasa a Winnie, por Dios A la cuenta de uno, dos, tres Combate Ay, qué bacán, mirá, mirá la repetición Como película eso, como película Innie, Winnie, teeny, Winnie Shriveled Baby Hizo el escorpión en el aire, Winnie Martín Quintana del centro, Jonathan Y Pepe a los lados Arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres Combate Ok, perfecto, Jonathan en el centro El rifle y el león a los lados A la cuenta de uno, dos, tres Combate Ok, ahora es el turno de Lady Yesli La va a ayudar el pollito Lady Yesli Lady Yesli Gustamando Lady Yesli Dale, Charlie A la cuenta de uno, dos, tres Combate Ok, perfecto, continuamos Es el turno de María Tepita esta vez va a lanzar el rodillo Y Steffi va a ser la víctima Por el otro lado, Sheffi Steffi intentando subir, intentando subir Y lo logró Ok, perfecto Ok, estamos listos Arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres Combate Ella solita se la soledió bien Y mira la risa de Tete Rocky Que el terror de este juego Todo el mundo le tiene terror a Tete cuando está Manejando el péndulo Tete, el terror de combate Ok, Jorge de un lado, Pepe del otro El león en el medio, arrancamos a la una Dos, tres Combate Vamos a ver donde vaya Uno Dos, tres Diez Ahí estamos viendo la repetición Carlos José Matamoros Ok El rifle de un lado El león del otro Y Pepe Toll en el medio Le devuelve el favor A la cuenta de uno, dos, tres Combate Se ve pico Y esta prueba, esta prueba, esta prueba Tiene color Azul, 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 azul Azul es el color los puntos El equipo azul El equipo azul El equipo azul Pero son locos Las chicas tímidas de combate Una de ellas definitivamente es Jocelyn Y en este momento vamos a conocerla un poquito más en el confesionario que grabó en Casa de Guanto Vea y conozco un poquito a Jocelyn Creo que mi parte más bonita fue cuando era gimnasta olímpica Porque cuando fui seleccionada de Manaví Podía viajar casi por todo el Ecuador A competir en varias provincias Entonces iba conociendo más de mi país Y de otras personas Y como me gusta relacionarme con muchas personas Hacer amistades Entonces eso me gustaba Estoy obteniendo resistencia Que es como que lo que a mí más me falta Porque siempre yo he sido de velocidad, agilidad Y ahorita la estoy volviendo a tomar Yo siempre voy a ser la mejor O sea, que no voy a competir con otra persona Voy a competir es conmigo misma Tratar de superarme yo En eso Es lo mismo en los dos Que no tengo que sentirme menor que otra persona Sino que es contra mí misma la competencia Es lo perfecto Oiga, déjeme decirle algo Karina Es increíble como Tranquila Es que me encanta esta canción Tranquila Es increíble como cambian las cosas de un momento a otro Cuando la combatiente Ahora combatiente Jocelyn Recién entraba a casa de Wanto Tenía un ideal o un modelo a seguir Que era T.T. Ronquillo Ahora es su archienemía Mira como dan las vueltas en la vida La vida da vueltas hermano Por eso uno nunca tiene que decir No, nada es imposible en esta vida Carlos José Matamor Claro que sí Mi querida Karina Hidalgo En todo caso déjame decirte algo Ya era hora Lurita, triple música de suspenso Ay, yo quiero, yo quiero Carlos José, ¿qué vas a decir? Ya era hora Que después de tanto tiempo Y tanto bullying Me hagan mi top ten Yo me lo merecía Carlos José Tu top ten está increíble Así que vamos a ver en este momento Barriga, barriga, barriga Dejame Barriga, barriga Dejame Entonces Mata a los bolos Por eso Barriga, barriga Barriga, barriga Dejame Barriga, barriga Dejame Combate significa muchas cosas Es la competencia física y mental Que toda la ecuadora estaba esperando Pero también es el nuevo clásico ecuatoriano De azules contra naranjas Es la reportera loca Y el loco de los retos Y es la química perfecta Entre la reina y el rey del prime time Carlos José Es uno de los pocos animadores Capaces de reírse de sí mismo Y en este top 10 Veremos lo que solo se puede llamar Momentos Matamoros Empezando en el puesto número 10 Con la coreografía De una cumbia que fue el éxito De calor, de calor ¡Oh, oh, oh! ¡Qué calor que tengo! Soy que levanto en la mano Como sos El que queda un vino en cartón El que queda un vino en cartón de Momentos Matamoros, que ocupa la novena posicioso. Mire todo el piso pintado completamente con pintura azul y naranja. Los zapatos parecen estar en orden, pero oh sorpresa, una cuchara. En cuestión de un minuto va a aparecer la persona que tomó esta cuchara. Si no, van a pagar todos una sanción. Miren la desorganización y el desorden y me parece que realmente no vamos a tolerar esto bajo ninguna circunstancia. Los retos de baile son un clásico de combate. Y aunque ni Mata ni Ladome sean virtuosos de la pista, siempre se atreven a un buen desafío. A veces juntos y a veces en competencia entre los dos. Sin duda, el más espectacular de todos fue el Aquadance de la cuarta temporada. Durante mucho tiempo, el hobby favorito de Carlos José fue pintar cosas en la cara de la gente con un marcador. Era horrible, a mí me lo hacía todo el tiempo. Pero un día tocó la venganza para todo el equipo de producción. Topo, vengate Topo, muy bien Topo. Venga mi carita sucia, venga. Matamoros no solo compite con Doménica, sino que también se atreve a enfrentarse a los combatientes. Haciendo apuestas, que ganen o pierdan no piensa pagar. Su blanco favorito para estos retos siempre fue Osvaldo Vargas, con que hasta preparó un encocado. Las mías son especiales, porque son cocadas con forma de estrellita. Te he hecho un corazón de cocada. Supera eso, superalo. Prueba la flor del África. No se vayan, no se vayan, que ya regresamos con los mejores cinco momentos Matamoros. Y lo mejor, lo que todos estaban esperando, una aparición sorpresa de Chiquilín. Dios mío, me muero. Ya llegó Chiquilín, ya llegó Chiquilín, ya llegó Chiquilín. Chau, chau.